Hola muchedumbre, bienvenidos un día más a PowerTips. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre funcionalidades de Microsoft Teams. Nos centraremos en el nuevo modo conferencia, lo que se conoce comúnmente como el Together Mode o lo que antiguamente hasta renombrarse era el modo Juntos, que encontrábamos dentro de los distintos modos de visualizar una videollamada cuando estábamos en Microsoft Teams. Estamos dentro de la reunión y tenemos distintas posibilidades para poner el modo galería, el modo galería grande o este modo conferencia. Bien, pues en el vídeo de hoy lo que veremos será entrar en este modo conferencia y ver cómo podemos modificar las escenas. Tenemos la posibilidad de llevar a cabo la modificación del fondo que tenemos detrás. Antes recordemos que este modo estaba limitado a una única escena y ahora pues tenemos la posibilidad de usar distintos fondos, más formales, menos formales, depende también del número de asistentes que tengamos. Y bueno, la idea es básicamente que veáis cómo funciona esta característica, cómo se puede realizar este cambio, que es de una forma muy sencilla, como podréis ver a lo largo del vídeo, y comentar pues alguna particularidad, como que por ejemplo cuando llevamos a cabo este cambio en el modo conferencia, pues el fondo aplica a todos los participantes de la reunión. Con lo cual, bueno, pues está bastante divertido porque, bueno, se puede llevar a cabo un cambio y al final, bueno, pues todo el mundo comparte esa misma experiencia de visualización. Así que nada, como siempre, espero que te sea de utilidad, que te guste el vídeo. Suscríbete a Power Tips para estar al día de las últimas novedades en todo lo relacionado con tecnología y productividad. Dale a esa campanita para no perderte ninguna actualización. Si te gusta el vídeo, déjame tu like. Y espero tu feedback por aquí en los comentarios. Y sin más dilación, nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Bien, pues voy a aprovechar que tenía una grabación que realicé el otro día durante un encuentro de Meetup y donde estuve, pues ya digo, aprovechando para poder grabar cómo funciona esta característica de cara a poder hacer un vídeo posterior mostrándola. Puesto que, bueno, como sabéis, hace falta un mínimo número de participantes con cámara para usarlo. En este caso nos iríamos ahí a más acciones, como podéis ver. Nos vamos al modo conferencia y aquí encontramos la escena última que hemos usado, la que tenemos por defecto. Y si vamos al rincón inferior izquierdo, como podéis ver, en cambiar escena, pues ahí podemos llevar a cabo el cambio. Nuevamente, si volvemos aquí, podemos seleccionar el fondo personalizado que queramos y vamos a ver cómo al aplicarlo, pues cambia para todos los participantes. De acuerdo, así podéis ver que tenemos múltiples entornos, algunos muy adecuados para las fechas en las que estamos y otros, pues bastante divertidos. Y bueno, realmente, como veis, no tiene complejidad ninguna. Sencillamente, bueno, pues estamos en la reunión, nos vamos ahí a los tres puntitos, ahí seleccionamos el modo de visualización, seleccionamos el modo conferencia y podemos llevar a cabo en la esquina inferior izquierda, por ahora, ese cambio de escena que afectará a todos los miembros de la reunión y que por tanto, pues todos compartiremos esa experiencia de visualización. Como digo, algunas escenas más formales y otras, pues mucho más divertidas, ¿no? Y bueno, pues está muy bien la funcionalidad de la característica, está bastante interesante y ya digo, sobre todo en estas fechas muy divertidas el poder usar esos motivos navideños o alguna que había por ahí también del fondo del mar y tal, para darle, bueno, pues otra otra gracia y otra chispa a nuestras reuniones. Así que nada, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero de verdad que te haya resultado de interés y como siempre, pues nada, recordarte que te suscribas a Power Tips, dale a esa campanita para no perderte ninguna sola actualización, tu like por aquí si te ha gustado este vídeo y espero ansioso tu feedback, aquí abajo en los comentarios, para mejorar siempre el contenido del canal. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Felices fiestas!